Representaciones Artísticas El Pisita presenta Toda la bonita llanta del piquito dorado Allí el río la viejo dorado en las nubes del goñado Urrucú, urrucú, le he cantado el padrino Urrucú, urrucú, que no me pierdas un nido Urrucú, urrucú, le he cantado el padrino La campa un vino muera, muera sobre esa flamera Que a mí me estaré esperando, aunque de dolor me muera Urrucú, urrucú, le he cantado el padrino Urrucú, urrucú, que no me pierdas un nido Urrucú, 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 urruc El nación es en Guayao, muy lejos de Palomar. Allí está Manajador, y llorando sin descansar. El nación es en Guayao, muy lejos de Palomar, y llorando sin descansar. Gracias.